Verdaderamente preocupados por el futuro de sus hijos, padres y maestros se manifestaron ante la Secretaría de Educación de Veracruz para exigir que las escuelas de tiempo completo no desaparezcan en la entidad. Ahora nosotros padres nos está costando mucho enseñarle a nuestros hijos educación en casa, entonces queremos que nuestros niños salgan mejor que nosotros, que no se queden en el rezago que nosotros como padres tenemos, que ahora nos cuesta quizás hasta leerles las indicaciones de los maestros, entonces que no nos las quiten. Afirmaron que el recorte al presupuesto de dichos planteles repercute directamente en la educación de estudiantes de las regiones más alejadas de Veracruz. Tal es el caso de la Escuela Primaria Enrique C. Repsamen de Tlacolulan, donde no hay señal de televisión, ni mucho menos internet. La comunidad que pertenece a la Escuela de Enrique C. Repsamen está en una zona altamente incomunicada, es muy difícil llegar allá, bueno, de aquí de Jalapa, y es la primera vez que, de que llegó a la escuela de tiempo completo, es la primera vez que los niños tienen acceso a varias clases, que los están ayudando muchísimo a salir adelante. Tienen desayuno, que eso es muy importante, porque como es una comunidad donde las casas están alejadas, es muy difícil que desayunen. Algunos se hacen una hora caminando, otros vienen de sierra más arriba, algunos cruzan río, entonces es un poco complicado para ellos. Por su parte, los docentes también verían recortados sus ingresos al dejar de laborar bajo el mismo esquema. Aunque para ellos, el daño principal impacta en la educación de los menores. Y es cierto, nos suspenderían el pago extra de las dos horas de trabajo que hacemos después de las 12.30, pero aquí lo más importante es todo lo que se verían afectados los niños. En Veracruz, hay 1.056 escuelas de tiempo completo, las cuales obtienen alrededor de 300 millones de pesos. Fue apenas el pasado 29 de septiembre cuando el titular de la CEF, Senyazen Escobar, afirmó que mediante un oficio, solicitó a la federación que las escuelas de tiempo completo no desaparezcan en la entidad. Con imágenes de Irving Mavil, Elías Duran, Meganoticias.